Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radio Fórmula punto MX. Muy buenas tardes, bienvenidos, Fórmula Espectacular, ya estamos al aire, es lunes, inicio de semana, yo soy Flor Rubio, los saludo a través de la catorce setenta de AM, tercera cadena nacional de Grupo Fórmula, gracias por estar con nosotros en este mediodía, es un lunes que ya está avanzado, es un lunes que ya huele a comidita, a mediodía, así que vámonos para adelante con la mejor actitud y quédense con nosotros hasta las dos de la tarde, vamos a hablar por supuesto de todo lo que ha sucedido en cuestión de espectáculos, en este fin de semana lo vamos a actualizar, ya lo sabe, al estilo de Fórmula Espectacular. Joelo Farrily, gracias por estar con nosotros el lunes, te agradezco infinitamente, ¿cómo estás Joelito? Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, muy buenas tardes a todos, una gran, todo muy bien afortunadamente, y bueno, pues vamos a hablar de cómo le fue este final, pues, al final de vencer el desamor, eso por un lado, vamos a hablar también, ya me aventé el primer capítulo de la telenovela que estrené esta noche, que es ¿Qué le pasa a mi familia? Así que también al respecto, y también pues, Flor, de un actor, pues que yo creo que se perdió un poco la perspectiva, el piso, no sé por qué, salió con unas declaraciones muy raras este fin de semana que lo abordaron en el aeropuerto, yo creo que el público, y tú ya saben de quién hablo. Creo que sí, alguien que hace muchos tanchos, ¿No? Sí, exacto. Por supuesto, lo hablaremos, y bien lo dices, Joel, este es un fin de semana de finales y de estrenos también, porque regresa Juan Osorio a la pantalla chica, con ¿Qué le pasa a mi familia? En este momento ya todo el elenco se encuentra haciendo los tradicionales enlaces a todas las filiales de Televisa al interior de la República, pues están en los preparativos, en en el nervio de una historia que comienza hoy, nosotros no tendremos a a los protagonistas, pero estará Wendy de los Cobos, que forma parte de este elenco, hablándonos un poco de lo que es el estreno de esta historia, los protagonistas, insisto, están haciendo como varios enlaces, pero hay una gran expectativa, Joel, porque reciben un horario que no está caliente, está lo que le sigue, está ardiendo, ¿No? Vencer el desamor fue el programa más visto de la televisión mexicana, y ellos están tomando su estafeta, ¿Cómo le fue al final este viernes, Joel? Mira, pues en un momento más te voy a mandar el reporte, nada más que me agarraste aquí exactamente preparando, preparando el tema, lo que pasa es que además de que se convirtió en la emisión más vista durante varios meses, lo que le pasó a vencer fue que se hizo un producto muy sólido, porque a pesar de que, por ejemplo, el fin de el este, en la última semana, Flor, bajaron los encendidos por todo el tema de los apagones que hubo en el norte de la república, en automático los encendidos se bajaron alrededor de dos millones de, pues sí, de aparatos, y vencer, sin embargo, sí bajó un poco, pero no en proporción a la baja de encendidos, ¿No? Y eso terminó, creo yo, de consolidar al producto, pues sí, como el producto más fuerte, como un producto bien sólido, y bueno, ahora es Juan Osorio precisamente el que tiene que, el que tiene que, pues, darle continuidad a eso, es un gran reto, además, el productor está, está contento, pero también sé que está un poco, un poco nervioso, ¿Verdad? Pero me gustó mucho lo que vi en el primer capítulo, que, que lo subieron a Blim y a algunas otras plataformas este fin de semana, una telenovela divertida, me gustó Diana Bracho, ella insisto, Diana, es como el eje central, el eje de donde parte esta historia, y la que de alguna manera, pues, va a llevar las otras historias, las historias de sus tres hijos, pues, la que los va a ir llevando, ¿No? Y la que de alguna manera también, en cierto momento, los va a llevar a un extremo, pues, porque los hijos no reaccionan, los hijos, está cada quien por su lado, a ella la tienen un poco olvidada, de pronto a ella, pues, se le aparece alguien del pasado, que es su marido, que estaba supuestamente muerto, o aparentemente, sí, aparentemente muerto, que el marido lo interpreta René Casados, y de pronto, pues, se le aparece ahí, y quiere, digamos, que recuperar su lugar, ¿No? El lugar del señor de la casa, para colmo, al personaje de Diana Bracho, que se llama Luz, pues, le descubren una enfermedad, que le hace tomar, pues, decisiones, y le hace empezar a actuar. Entonces, se nota un un una historia sabrosa, ¿Sí? Un tanto dramática, momentos con sus momentos chuscos también, pero bueno, pues, vamos a ver cómo le va, son más o menos cuatro meses, cuatro o cinco meses los que va a estar al aire esta telenovela, mi querida Flor. Y dime, Joel, tú que ya tuviste la oportunidad de husmear ese primer capítulo, ¿No corre el riesgo el personaje de Diana Bracho, con que la gente tenga la recordación de los personajes de las sagas anteriores, de mi marido tiene más familia, y la familia de mi marido, y todo lo que hemos visto con Juan Osorio, porque finalmente es la misma protagonista con una telenovela que lleva el mismo tono, y me pregunto yo si la gente no podrá confundirse, porque esto es una historia totalmente distinta a las dos sagas anteriores, Joel. Claro, puede que se confunda, porque igual en la otra historia, Diana también es mamá, igual es una mamá pues que se preocupa mucho por sus tres hijos, en las anteriores historias eran tres hijas las que tenía, ¿No? Sin embargo, en esta historia toma una actitud mucho más, en cierto momento mucho más, no sé si decirlo, empoderada, porque no me encanta el término, pero quizás sea el que mejor se acerca en ese momento, ¿No? Precisamente en ese acto de desesperación, bueno, pues ella empieza a tomar una serie de decisiones y obliga a sus tres hijos, que son Eva Sedeño, Emilio Marcos y Gonzalo Peña, bueno, pues los obliga a llevarse mejor, a de alguna manera portarse como ella quiere que se porten, ¿No? Y también, bueno, ese es otro de los conflictos, aquí por ejemplo, en esta historia, este personaje de Diana Bracho, pues, por un lado, está negada al hecho de que el personaje de René Casados, de que su esposo, el que ella pensaba muerto, pues retome su lugar, ese es un gran conflicto, y por otro lado, también, pues, está como negada al amor, porque hay un personaje que es el de César Ébora, y pues le va a estar coqueteando, la va a estar cortejando, ella no quiere, ella no está interesada porque está ocupada en otras cosas, ¿No? Y encima de todo, bueno, te digo, está luchando contra este diagnóstico médico, o yo diría yo que está preparando el terreno para un desenlace fatal, ¿No? Y entonces ella empieza a tomar, pues, varias medidas de precaución, y trata como de querer empezar a arreglar las cosas para cuando ella parte en caso de que fuera así. Oye, Joel, ¿No era René Casados su hijo en las en las ediciones anteriores? No, 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 en las ediciones anteriores, René Casados era su cuñado, porque acuérdate que ella estaba casada con el personaje de Rafael Inclán, que Rafael Inclán también está en esta historia, pero creo que no tiene mucho que ver, al menos en una primera etapa de la novela, con el personaje de Diana, porque Rafael está en un pueblecito, es es abuelo de un personaje, de una niña, ¿Verdad? Que en la historia se llama Sol, y me parece que en la en la vida real, pues, es la hija de Daniela Castro, y que el público me corrija si estoy en un error, si estoy metiendo en la pata, por favor. Y entonces, este, bueno, digamos que en una primera etapa, esos dos personajes no tienen mucho que ver, ¿No? Pero, pero sí me gustó, y hay un conflicto también, hay unos encontronazos muy constantes entre los protagonistas, entre Eva Sedeño, y Mané de la Parra, ¿No? Eso también le va a poner un toquecillo chusco, seguramente, a la historia. Vamos a esperar entonces los primeros capítulos, porque el público es un gendarme para eso de las telenovelas. Sí. Vamos a ver si cuaja, vamos a ver si logra sostener la audiencia tan fuerte que tenía Rocío Campo, en un momento les damos las audiencias, por supuesto. Que te puedo adelantar, Flo, que fueron cuatro millones, alrededor de cuatro millones, los que alcanzó el final de vencer el desamor el pasado viernes, pero en un momento más, pues ya tendremos el detalle, y hasta de minuto a minuto, si quieren, y así, ¿Verdad? Muy bien. Sí, que era lo esperado, pero déjame saludar antes de irnos a la pausa, la bella Analu, ya está conectada, ¿Cómo estás, Analu? Hola, ¿Cómo están? Oye, pues bien asombrada con el, este, pues con todo lo que armó Fátima Molina con sus declaraciones, y pues bueno, no sé si ya lo comentaron, pero si no, pues va, va, va estar bueno para comentar, ¿Eh? Claro, los estábamos esperando, y en un momento abriremos esa polémica, bienvenida Analu, Mario, tú también ya estás listo. Hola, hola, también aquí estamos conectados hace ratito, yendo todos los pormenores de la nueva telenovela de Juan Osorio, que está platicando, Juelito, yo creo que va a gustar mucho, porque ya sabes, ahora sí con la garantía de Juan Osorio, que sabemos que casi todo lo que él hace es muy bueno. Bueno, vámonos a la pausa, y regresamos en unos minutitos para más en Fórmula Espectacular, no se van. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, gracias por seguir con nosotros, equipo completo, porque Gabo anda en San Potón, está con un avión de regreso, por supuesto, mañana lo tendremos con nosotros, pero ahora sí vamos a hablar de este tema alrededor de Fátima Molina, voy a hacer un poco el contexto, porque comentamos la semana pasada justamente acerca de un supuesto focus group que indicaba que no gustaba Fátima como protagonista, y bueno, se daban especificaciones con respecto a sus características físicas, que si no gustaba su lunar, o que si no gustaba su tipo físico, esto comenzó a trascender en diferentes medios de comunicación, y generó una respuesta por parte de Fátima Molina este fin de semana en sus redes sociales, quien lamentaba pues los estereotipos que de pronto se han formado en las telenovelas, y lamentaba que se hablara sobre su personaje, sobre su trabajo, y sobre sus características físicas en la luz. Pues bueno, a mí me llamó mucho la atención que se, bueno, entre las cosas que dijo es que se autodenomina como no alta, o sea, como una persona baja de estatura, cuando mide lo que yo mido, yo considero, yo mido 1,68, considero que Fátima Molina es una persona alta para, porque en este país, bueno, ser de verdaderamente bajito no es 1,68, ¿verdad? Entre otras cosas que dijo es que por ser morena, yo considero que Fátima Molina es una blanca con cabello oscuro, este, no la consideraría como una morena, y con ojos oscuros, obviamente, pues sí, como tantas protagonistas como Salma Hayek, como Daniela Castro, que también tiene en los ojos oscuros, no sé, hay un montón de protagonistas que hemos visto que tienen esas características, que no las metería yo en el saco de la gente verdaderamente morena, como Yaliz Aparicio, o este, o no sé, otro tipo de personas que tienen, en más, la misma, la conductora de tu programa Cristal Silva, es una morena, muy guapa, no sé, me parece que se limitó en sus conceptos, y luego, bueno, diciendo que no era la típica protagonista, pues yo no considero eso, yo creo que a Fátima Molina lo que pasa es que le dieron un protagónico, cuando ella tal vez, dentro de la televisión mexicana, pues todavía no había tenido la oportunidad de tener algunos personajes que la consolidaran en digamos, en el corazón del público, que es diferente, a veces, algunos que ya son protagonistas, pasaron como el mejor amigo del protagonista, o este, o el antagónico, o qué sé yo, dentro de la televisión, hasta llegar a ser el protagonista, ¿no? El caso de David Cepeda, por ejemplo, considero que es un ejemplo de un, una persona que llegó a ser protagonista, que antes estuvo en otro tipo de personaje, y veo que Fátima de pronto dice que es porque tiene un lunar, no, bueno, o sea, no, cuántas protagonistas, o cuántas actrices no tienen un lunar, el lunar más famoso era de Marilyn Monroe, o sea, me refiero a, a que creo que le está sacando una cuestión de físico, algo que no tiene nada que ver, ni siquiera es que su talento, porque es muy talentoso, es una chica que se ha labrado su carrera a trabajo, muy admirable, yo la admiro mucho por todo lo que ha logrado, me parece increíble, aún así, y con todas las actitudes que uno pueda tener, a veces uno no está en el gusto del público, a veces no, a veces no tenemos esa, pues, a veces no tenemos esa estrella, a veces no nos pasa, y tenemos que estar abiertos a que sucede, y ahora ya las redes sociales dieron un vuelco y dijeron que la culpa no es ella, que la culpa es de Gabriel Soto, que parece que es el abuelito de Fátima Molina, entonces, bueno, ya me ha dado una risa, porque dije, ahora vamos a criticar la edad de las personas también, ¿no? Me parece, me parece que no hay un discurso claro acerca de, de fincarle la responsabilidad de que todo un proyecto no funciona porque tu protagonista tiene el cabello oscuro, o no, no le encuentro ni pie ni cabeza, si te soy honesta. Sí, totalmente, totalmente, a mí me gustaría mucho también escuchar la opinión de don Mario de la Reguera. Pues mira, yo también, bueno, yo pienso de que, que nada tiene que ver el caballo negro, imagínate, este, ni la estatura, Verónica Castro, de qué tamaño es, y es la gran estrella de las novelas, ¿no? Eso no tiene que ver. Yo, y también, este, imagínate, también, este, la época de oro del cine mexicano, pues ahí sí las que pegaban eran las morenas, María Félix, el Río, el Zaguirre, ¿no? Las güeras ahí no tenían nada que ver. Y en el caso de Fátima, yo lo que sí veo es que, por ejemplo, debajo de sus ojos, como que le veo como unas bolsitas, que eso como que no le ayuda mucho, no sé a qué se beba, pero no se le ha podido corregir el maquillaje, o la iluminación, pero no sé si se han dado cuenta que tiene como unas bolsitas debajo de los ojos. Sí, pues son bolsitas, y ella inclusive las nombró, tío Mario, diciendo que sí es por las bolsitas de sus ojos, pero pues yo considero que son características, o sea, la gente que la eligió para hacer el papel, la eligieron porque es una mujer talentosa, muy atractiva y guapa, yo creo que si ella no fue una mujer guapa, atractiva, bella, y aparte talentosa, no estaría siendo la protagonista de una telenovela de Televisa, o sea, estamos hablando de que Televisa la tiene siendo un protagónico, Televisa, ¿crees que la creadora? Pero eso no tiene, a ver, a ver, a ver, a ver, déjenme leer lo que dice Fátima Molina, porque creo que nos estamos yendo por otro lado, y ella tiene, tiene cierta razón en lo que está diciendo, dice, la verdad no tengo ni la menor idea si cambiaran o no nuestra telenovela de horario, como dicen, no sé si sea un chisme, mucho menos tenía idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy muy mexicana, no lo sabía, pero si eso llega a ser real, qué tristeza que en estos tiempos para algunos sea imposible romper con los estereotipos que ustedes mismos como público si esto es verdad, habrá que lidiar con la discriminación, ojalá algún día abramos la mente y podamos ver en nuestras pantallas la diversidad en todos sus aspectos, gracias a la gente que apoya la novela, etcétera, etcétera, etcétera. Ella se refiere a una información que se dio real, de hecho yo la escuché con Marco Antonio Silva en el programa de Maxine Goodside, aquí en Grupo Fórmula, él habló de un focus group y habló de forma muy directa que ese focus group arrojaba que Fátima no era aceptada como protagonista, no será ni la primera ni la última, y lo que es verdad, más allá de si es más morena o menos morena que una y que la otra, Analu, creo que el punto de la discusión aquí está, en uno, la telenovela efectivamente no tiene el éxito esperado, porque tiene un bajón de audiencia después de lo que les deja la novela anterior, dos, no es propiamente Fátima Molina, sino la historia en sí y los elementos que se conjugan, los que no están dando el éxito esperado de la novela, y probablemente sí creo que haya un dejo de razón con respecto a los estereotipos. Fátima Molina, además, a pesar de que es una mujer bella en su tipo, no es el tipo de protagonista a la cual Televisa nos acostumbró y acostumbró a su público, y esos estereotipos aquí son muy difíciles de romper, más allá de que Fátima sea bella o no, creo que eso no es la discusión, es una mujer bella, en su estilo, en su tipo, es bellísima, pero el estereotipo, permíteme tantito, el estereotipo existe, no es el tipo de protagonista al cual, no al que yo esté acostumbrada, al cual acostumbró Televisa, y hoy están cargando con esas culpas. Si tú a Fátima Molina la pones a protagonizar en Netflix, en Amazon, en otro tipo de plataformas, seguramente será bien entendida por esos públicos, pero en Televisa es totalmente distinto. Joel, no he escuchado tu opinión. Exacto. Dame un momento. Tenemos que entender que pues son sesenta años, ¿no? En los que el público de las estrellas está acostumbrado a ver cierto prototipo de protagonistas, y bueno, cuando nos lo nos han tratado de poner a un a un tipo fuera de lo común, ¿no? Fuera de lo que estamos acostumbrados, pasan estas cosas. Yo creo que es, vuelvo a lo que comentaba la semana pasada, la falta de hábitos de parte del público, ¿no? De no ver a la protagonista, al mismo tipo de siempre, de prota. Eso por un lado. Por otra parte, también creo que, no sé si la historia sea buena o no, lo que sí creo es que algo está pasando con Gabriel Soto, que pues yo lo siento un poco acartonado, ¿no? Al personaje. A mí, por ejemplo, me gusta más, y es muy curioso esto, me gusta más la química que hace Fátima con el personaje de Guillermo García Cantú, ¿no? Lo disfruto más, siento que hacen más clic que el que hace la propia Fátima con Gabriel. No sé qué piensan ustedes. Desde la semana pasada, Televisa ha empezado a transmitir en las estrellas una serie de cápsulas con los personajes de la telenovela, igual que con los personajes de Feo Guardiente, que ya lo empezó a hacer el fin de semana, pues donde te dan como una pequeña idea, un pequeño comentario de esos personajes, ¿no? De quiénes son y de por qué es lo que están luchando en las historias. Bueno, en el caso de Fátima, no sé, siento que está como mal dirigida en ese, en ese, en esa cápsula, y no sé si de pronto también el tema de la dirección sea lo que esté fallando en la historia, pero creo que si la novela no está teniendo la respuesta que se espera, pues va mucho más allá de que la protagonista sea de un color diferente al de la protagonista de la historia anterior, ¿no? O si está en el cuerpo diferente o así, Flor. Gracias. Ni siquiera es el color de la piel, yo pienso que es el estereotipo, Ánalo, y es por eso que la gente, y la gente, la gente está, está atacando justamente eso, esa es la polémica, por eso Fátima escribe al respecto. Pero a todas las atacan, cosa muy mala, a todas las atacan, que porque están subidas de peso, que porque si tienen, ahora cambiaron esto, que porque si ahora está muy desabrida, que, o sea, para todas cosas hay. Yo no creo que sea una cuestión de estereotipos, porque inclusive te firmo que Fátima Molina no es la típica mexicana morena, que es morena. No, no lo dice así, pero ella no lo dice así, simplemente habla de sus características físicas. Entonces, ¿cuál es tu punto? O sea, ¿cuál es tu punto? Que no lo logro entender. Mi punto es que si ella infiere siquiera que todo esto de entrada, es absurdo pensar que en ella recae, que funciona o no funcione toda una telenovela. Y en segundo, pensar que por su físico o por los estereotipos causados no funcione una telenovela. Cuando hemos visto Angélica vale protagonizar, ¿no? Ah, bueno. Que está totalmente fuera de los estereotipos. Totalmente fuera de cualquier estereotipo. Vamos a la pausa. Es una persona entrañable en la pantalla y esa conclusión no la tiene fácil. Vamos a la pausa. Sí, pero no puedes comparar. Vamos a la pausa y seguimos comentando. Bueno, estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a leer algunos comentarios. Dice Omar Flor, explica qué prototipo de protagonistas ha tenido Televisa, porque yo he visto diferentes y no es el mismo. Angélica Vale, Verónica Castro, Kate del Castillo, Angelique Boyer, Victoria Rufo. Es que yo no hablo de rubias o morenas, ni de altas, ni de chaparritas. Hablo de mujeres que parecen muñequitas, porque igual tenemos una Yadira Carrillo, que una Verónica Castro, o que una Silvia Navarro, o que una Irina Babeva, o que una María... Que en su tiempo Lucía Méndez, ¿no? Una Lucía Méndez, claro que no es el mismo tipo físico, o sea, no estoy hablando únicamente de rubias, de ojos azules, estoy hablando de muñecas. Es decir, las protagonistas de telenovela a lo largo de todas estas décadas normalmente han sido muñequitas, cosa que no ocurre en las nuevas plataformas y en la nueva forma de producir, porque las mujeres más reales, pues no somos unas muñecas. Entonces, por eso, esta nueva forma de producir ha causado tanta aceptación por parte de los nuevos públicos. Hay cada comentario. Dice, dice Oyer Temio, para mí el problema en realidad es Gabriel Soto, no Fátima. Ella es buenísima actriz y basta con ver sus trabajos anteriores, pero como sociedad machista siempre le echamos la culpa a las mujeres. Ojo, en este programa no le estamos echando la culpa a Fátima, ni a nadie en particular. Estamos comentando sobre un texto que escribió Fátima y sobre una nota que trascendió y que tiene fuente y que tiene procedencia, ¿no? Y que ha generado toda una ola de comentarios. Pero yo desde el primer día, si se acuerdan, les dije que para mí la pareja no cuajaba. Tú te acordarás, Joel, porque tú y yo lo comentamos al siguiente día. Te dije que a mí sí me estaba gustando. Ajá. Yo desde el primer día, y yo creo que no es Fátima en sí. Creo que es uno de los elementos, es decir, no es la protagonista esperada, más allá de su talento, que para mí es innegable, y más allá de sus cualidades físicas y profesionales, para mí son innegables. Creo que es un conjunto de elementos los que provoca que una telenovela no sea exitosa. Y para mí, en todo caso, es que la pareja no convence en la historia. No es una pareja que yo ansíe ver feliz, porque nunca me han convencido a mí de que son una pareja de telenovela. Pero ese es mi particular punto de vista. Y creo que estamos en lo mismo, Analu. O sea, hay mujeres que efectivamente han podido protagonizar. Tú mencionabas a Angélica Vale, que efectivamente está fuera de estereotipo, como me dices. Pero también la historia estaba fuera de estereotipo. Ya sabes, es la fea más bella, ¿no? Sí, claro. Pero en esta historia de Fátima, es una historia tradicional de amor y de pareja, y la historia en sí no está fuera de estereotipo. Por eso tal vez no encaje. Y digo tal vez, porque no, yo simplemente estoy dando una opinión. Analu, adelante. Sí, la verdad es que José John jamás le echaría la culpa, creo, que no puede fincar todo un proyecto en una sola persona. En dado caso, las personas que eligieron cómo iban a armar sus protagónicos y sus antagónicos, y todos los y los conductores de las historias y los personajes, pues tienen muchísima más responsabilidad que los actores que van y desempeñan su trabajo, pues de la mejor manera, ¿no? A mi parecer, creo que es una cuestión de historia, o sea, que la historia no está agarrando modo como a la gente le gustaría, y también creo que Fátima en la televisión no es una imagen que hemos aprendido a querer, ¿no? Por ejemplo, creo que de pronto cuando te dan otro personaje que es la mejor amiga de la protagonista, la hermana de él, así, y empiezas tú a construir un bagaje con los actores y luego los ves de protagonista, ¿no? Aquí creo que puede ser así, hemos visto en plataformas digitales, en proyectos de otro tipo, muy diferente, que por supuesto se ve su gran calidad histriónica y su, y todo lo que tú quieras, pero nunca la habíamos visto como en la televisión haciendo personajes de novelas. Claro. Y no la persona es de protagonista y la gente tal vez no está tan hermanada con, con, con Fátima en ese aspecto. También puede pasar que tenga todos los atributos, flor, y pues nomás nos pega, no hay charm, también hay gente de verdad, se los juro, o sea, les puedo nombrar cantidad de artistas que tienen todos los atributos, y no por eso son los predilectos del público. Hay otros que tal vez tienen, cogiendo otras patas y tienen muchísima más aceptación en el público. Aún así, insisto, yo jamás pensaría que toda la culpa de la catástrofe de una novela es por la protagonista. No, no, no. Mario, ¿escucho tu opinión? Pues sí, no, yo también pienso que también le salió aquí el ojo clínico, si quieres, ya sonó Carmen Armendariz. Ella, ella siempre como que impulso mucho a esta protagonista, ¿no? Siempre ella la apoyó y dijo que iba a ser ella, y bueno, pues también están las consecuencias, ¿no? Yo creo que lo que Carmen quiso hacer es proponer, y justamente en un, en una cuestión atrevida y en una cuestión inteligente, ella quería salir del estereotipo, ¿no? Sin embargo, para salir del estereotipo hay que sacar, hay que tener todo un contexto. Creo que Carmen, su intención era absolutamente buena, pero aquí me dicen, oye, Michelle Viet no era, no era una muñequita. Sí, es una muñequita, ¿no? Michelle Viet, digo, ya esa es una cuestión personal, pero es la clásica güerita de ojos, de ojos verdes. Dice Reportrejo, Flor. Llega es como del estereotipo de la rubia, pero por ejemplo, Maite Perroni. Sí, Maite Perroni es la trigueña, pero también es una muñeca, es la trigueña muñeca. Es tan guapa como Fátima, bueno, a mí Fátima se me hace una muñequita también, se me hace muy bonita. A mí más bien se me ha, ella, Fátima, yo la definiría como, como guapa, ¿no? Como guapa, como, como sexy, pero no es la clásica bonita, es una guapa, sexy, ¿no? Pero no es la clásica Barbie, la clásica muñequita, pero pues sí, es una cuestión de apreciación. Reportrejo dice, para mí, sí es Fátima, pero no por su físico, sino porque es poco conocida en televisión. Ella en cine tiene una gran carrera y está premiada. En televisión han sido pocas sus apariciones, fue aventurado darle un protagónico. Mira, ese es otro punto de vista. Omar dice, Michelle Viet no era una muñequita y triunfó en mi pequeña traviesa. Dice César Lucerino, la gente prefiere pésimas actrices como Gaby Spanik, Talía, Maite Perrón, y por eso tenemos la calidad de series y novelas tan pésimas en este país. Vanessa Buenrostro, la culpa no es de Fátima, la telenovela es aburridísima. Imperio tenía 200.000 televidentes más y tenía Angelique. No había nadie culpándola del bajo rating. Tienes razón. Bueno, ahí está la opinión. Joel. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Mira, lo cierto es que hasta el momento yo estuve haciendo pesquisas desde el jueves, desde el mismo día que mi querido Marco Antonio Silva daba esta información. Y lo que yo pude saber por parte de los interiores de Televisa es que ellos no tenían contemplado un cambio, un cambio de horario, que nada más estaban apuntando a aumentar la promoción, a buscar estrategias para publicitar la telenovela, ¿no? Pero no a un cambio de horario hasta este fin de semana. No sé si ya a estas alturas haya alguna información en otro sentido, pero bueno, fue lo que me dijeron las fuentes, querida Flor. Pues es que tampoco hay tampoco nada que poner, ¿no? Juan Osorio está estrenando apenas hoy y estrena a las ocho y media de la noche. Y la otra novela que recién estrenó es la de Carlos Moreno, que tampoco canta malas rancheras y también le da un bajón a la audiencia, ¿no? Seamos honestos, en las tardes. Entonces, tampoco es que tengamos algo... Especialmente el viernes, Flor, ya ahorita veremos audiencias, pero el viernes yo creo que ha sido su bajón más fuerte que ha tenido en sus, me parece que dos semanas o tres semanas ya al aire. Claro, entonces, bueno, pues ojalá que no. Además, este tipo de comentarios llegan a ser muy duros. Me pongo en el papel de Fátima y no debe ser nada cómodo para ella estar escuchando estas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Sobre todo tú, Ana Lugo, tú y yo que somos mujeres, sabemos, sabemos de la autoestima y lo que significa cuando te hieren y te lastiman, ¿no? Yo también creo que para, o sea, que para ser protagonista de Televisa, que como bien lo dices, perdóname, Flor, lo ves mi marido. Es una construcción de años ver algunos estereotipos, ¿no? De pronto para que te elijan, pues también es porque eres muy hermosa. O sea, no creo que Televisa haya puesto su apuesta también en una persona que ellos no consideraran que tendría todos los todos los aitamentos que se requieren para triunfar. Ahora, la gente está diciendo que tal vez es porque la pareja con Gabriel Soto, pues que Gabriel Soto se ve más grande que ella. Eso sí es cierto. Si se le ve, bueno, Gabriel Soto es un muñeco y es una belleza, se los digo. Me ha tocado entrevistarlo y es guapísima. Pero definitivamente sí está mi caso. O sea, sin la pareja hay una diferencia de edad y no se está pronunciando la historia acerca de la diferencia que puedan llegar a tener los protagonistas. Pero no hacen pareja. De la temática. Gabriel y Fátima, no hay pareja. Porque están raros, se ven raros. No hacen pareja, esa es la realidad. Hay parejas, disparejas, esta es una de ellas. Pues la película que hizo Blackpick con Angelina, no con esta, las Roberts. Y son una persona muy guapo, los dos, muy apuestos. Y sin embargo, no hicieron química y en la película salieron lo menos posible juntos. Sí. Porque se dieron cuenta de los mismos productores que no había química. Hay parejas que no hacen química y ese es el caso que está pasando ahorita entre Fátima y Gabriel, ¿no? La pausa, regresamos. Ya regresamos. El tema genera muchísima opinión en el público. Dice Octavio, tienes la razón, Flor, para ella no debe ser nada grato escuchar que no es una muñequita como las protagonistas de Televisa. Ojo, me refiero a un estereotipo, no estoy diciendo que no sea bonita. Aquí dije que se me hace como como guapa, como cachonda, como sexy. Es otro tipo, otro tipo de mujer a la que Televisa nos tiene acostumbrados. Luego dice Judy Cast, Eva Sedeño no es muñequita y era conocida y sí ha pegado como protagonista. Pues yo creo que Eva Sedeño está mucho más dentro del estereotipo. No sé qué opinan ustedes, compañeros. Sí, está mucho más, está mucho más cercana, pero además, en el caso de su de su protagónico el año pasado, que fue todo en la vida, pues también había otros factores, había una muy buena química con con Ron, ¿no? Había la historia de de un niño que siempre te enternece y era otro tipo de historia, además, era una historia mucho más blanca, mucho más light, y no sé si también el hecho de que haya entrado todo en la vida, de que de que haya abarcado un poco del inicio de la pandemia también le le ayuda, ¿no? Y y la convierte o la termina de convertir, mejor dicho, en el éxito que ya había empezado a hacer desde sus primeros meses, ¿no, Flor? Claro. Bueno, y un ejemplo claro de que Televisa va con pies de plomo es el lanzamiento hoy de qué le pasa a mi familia, ¿eh? Los protagonistas son Eva Sedeño y Mané de La Parra, y sin embargo, quien lleva la cabeza del elenco es Diana Bracho. O sea, no se está... Como Daniela Roma, ¿cuál es la película que acaba de terminar? Sí. Qué bueno que le se han dado su lugar a esas primeras actrices, ¿eh? Sí, y Juan Osorio no se está arriesgando ni con Mané ni con Eva. Aquí la cabeza del elenco se llama Diana Bracho y por algo lo están haciendo. Conchito guionista... Una muñequita, ¿no? Que tampoco ha sido una muñequita ni Diana Bracho ni Daniela Romo. O sea... No, pero aquí... Normalmente... Es distinto. Inclusive es antagónica. Pero es distinto. Es distinto, Analu, porque ellas ya son primeras actrices. Son primeras actrices. En sus años, digamos que en sus años más de juventud, pues hicieron más como... Daniela Romo, recuerdo haberla visto, no sé, en otro, en protagónicos también, en otro tipo de historias. Pero... Pero vaya, o sea, nunca fueron estas actrices como las protagonistas buenas. Siempre fueron más antagónicas. Así las tengo más visualizadas como antagónicas, o como la mamá de E, o como la tía, o... Ya sabes, y así es como las fuimos queriendo, ¿no? Daniela sí. Antagónicos. Daniela sí hizo protagónicos, ¿no? Antagónicos, sí. Igual Daniela, igual villana. Las villanas de Daniela Romo son en su edad madura. Realmente cuando era muy joven, tal vez hizo dos o tres novelas como la buena, como la damisela de la historia. Ya las villanas le llegaron, ¿verdad, Mario? En la edad adulta. Y no me parece la chica muñeca, ¿eh? Daniela Romo. Es preciosa, muy guapa. Es una mujer muy bonita. Ah, pues guapa, pero es guapa. O sea, como Fátima, que me parece guapa. Bueno, a mí es que Fátima sí me parece una muñeca. Pero, por ejemplo, no me parece que Daniela Romo ya ha sido el estereotipo de la muñeca. Sin embargo, estaba en el gusto del público. Es que, ¿de tú a saber de qué se trate eso? A ver, el ex-factor que le llaman, ¿no? En Estados Unidos o allá en Inglaterra, el ex-factor. Es esta cosita que tienen que a la gente les gusta. Bueno, y también tiene que ver que Fátima no era muy conocida en la televisión. Perdón, Joelito, que ahora lo comentaba en el corte comercial. O sea, Fátima, bien lo dijo un radioescucha, es muy conocida en cine, ha hecho personajes importantes y ha sido premiada, pero en televisión es una especie de forastera, ¿no? Porque no tiene, no la conocemos tanto y eso también pudo haber influido. No tiene un público de televisión. Exactamente, exacto. Perdón, Joel, adelante. Sí, y comentaba yo que cuando Daniela pues llega a hacer las telenovelas, bueno, era para empezar otro tipo de, otro tipo de mercado televisivo, sí, prácticamente pues era Televisa y ya, pero además ya de algunos años en el mundo musical, su nombre estaba muy fuerte en aquel momento y bueno, fueron varios factores, ¿no? Muy diferentes a, a los de Bueno, bueno, ¿me escuchan? Sí, sí me escuchan. Oigan, nos están pidiendo, vamos a cambiar de tema, que hablemos de la salida de Luz María Cetina del sal del sol. Yo no sé nada, ¿alguien aquí en la mesa sabe qué está pasando con el sol? Lo que pasa es que esta mañana publica Alex Carugna que pues Luz María Cetina decidió salir del matutino y que su último día será el 3 de marzo, ¿no? Dice que la decisión de Luzma pues fue de carácter irrevocable y bueno, pues no, no, pues simplemente pues que ya no, no quiere estar en el matutino y hasta ahí mi querida. Yo creo que ya se hartó, ¿no? Y ahí ya como que venía, que venía reslumbrando su salida y ahora pues su matrimonio como con con más razón, como que tiene otros planes ella, ¿no? Entonces pues bueno, yo creo que ya haber dicho ya tanto tiempo estar en las mañanas, ya no, ya 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 no le estaba haciendo tanta gracia, y te voy a repetir, y ya casada, felizmente casada, pues este yo me imagino que viene de otros planes, sobre todo para ser, este, para actuar, ¿no? Pero no se va y regresa, es decir, que tenga algún proyecto y y regrese después, o es es una salida ya definitiva. Lo que casi está manejando es de manera definitiva, ¿eh? Pues entonces algo sucedió, ¿no? Con Luz María como para dejar, les voy a decir una cosa, dejar un matutino me parece la peor decisión para quien la toma, o sea, es un gran trabajo, porque además te abre mil puertas para una conductora titular, o sea, estás en una posición privilegiada, hay muy pocos espacios así en la televisión nacional, es un horario bastante cómodo que además les permite realizar sus actividades como como madres y como esposas, y les abre innumerables cuentas de patrocinios comerciales, entonces, o sea, quien deja un matutino, de verdad es porque tiene algo mucho mejor en puerta, al menos en cuestión de trabajo, si es una cuestión personal, pues lo entiendo 100%, si tiene la posibilidad de dejarlo todo para dedicarse a su vida personal, maravilloso, pero a nivel trabajo, o sea, para una mujer que quiere hacer una carrera, y que quiere continuar en una carrera, me parece una pésima decisión dejar el matutino, porque lo único que hace un matutino es abrir, abrir y abrir puertas. Bueno, pues ahí está el caso de Ingrid, que no ha podido regresar, ¿no? Sí. Que salió de donde estaba, y con muchos planes, y siguen los planes, lo mismo le pasó a Rebeca de Álvaro en su momento, y a otras más, ¿eh? Pero en el caso de la cepina es diferente, porque ella es la que ya no, ella dice que ya no quiere, ya no regresa, según también comenta Caffi, ¿no? O como dicen, irrevocable, que ya no, ya no va a estar nuevamente, ¿no? ¿Tú qué sabes, Analu? ¿Tú vas, tú vas cotidianamente por aquellos rumbos? Oye, pues Dios, que yo me estoy quedando en shock, porque yo no sabía que este, que Luz María se quería ir, porque la última vez que la vi, pues, todo muy tranquilo, ¿verdad? O sea, no, la verdad, es inesperado para mí, pero recuerdo que el año pasado estábamos diciendo que una de las, digamos que de las protagonistas del matutino, una de las conductoras principales, mujer, se iba a ir, y esa había sido información de Alex Caffi, y mira cómo se está cumpliendo, ¿verdad? Ya le vamos a ir casi vidente, para que se sienta, para que vea que lo que dice se hace, porque de verdad que sí se le cumplió, porque sí lo había dicho desde el año pasado, ¿te acuerdas, Flor? Inclusive, hasta nos había dicho el productor que no iba a haber cambios, que todo estaba muy bien con el elenco, y chalala, y mira, se va una de las meras meras del matutino, para mí, la cabeza la llevaba a ella. Sí, totalmente. Bueno, vamos a una pausa, regresamos en un instante, no se vayan. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx. Gracias. 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 Gracias.